Esto pasa ahora en C5N, comunicado de presidencia. Ezequiel, ¿tiene los detalles de este comunicado oficial? Así es, Dani, fuerte advertencia del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso por el intento de sesión de esta tarde para modificar la fórmula jubilatoria y también por la sesión que se va a realizar mañana en el Senado, donde a esta hora todavía figura en el temario el DNU 70 barra 23. Si quieren, leemos el comunicado, pero es una fuerte advertencia contra la oposición que incluso pone en riesgo la concreción del Pacto de Mayo. Vamos a ver qué dice el comunicado. En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstruir las bases de la República Argentina, la oficina del presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política. Y acá se refiere específicamente al DNU 70-23. Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70 barra 23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso, violentan el espíritu de acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo. Atención. El potencial rechazo al DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la ley de alquileres, el retorno del sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los registros automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras. Y el comunicado finaliza. El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos. Es una alerta porque peligra el Pacto de Mayo con los gobernadores. Quiero preguntarle, Darío, esto porque la verdad, esto es una injerencia clarísima. En la Argentina hay división de poderes. Y los poderes están para controlarse de alguna manera entre sí. Así lo entiendo yo, vos, corregime, si no es así, hombre de las leyes. Es una intromisión y además dejando por escrito, cuestionando el accionar del Poder Legislativo. ¿Esto corresponde? Muy bien, doctora. Aprobó derecho constitucional. Lila y no lo aprobó. No lo aprobó. No entiende nada del presidente. Con todo respeto, el Poder Legislativo es lo más fuerte que tiene la Argentina. Ahí se hacen las leyes. Tiene iniciativa propia. Puede hacer lo que quiere. Si los diputados y senadores del oficialismo, que son muy pocos, que son muy pocos, quieren seguir la línea de presidente, que se sienten, que voten, que analicen, pero es una intromisión, como fue el otro día, que nadie lo dijo, que el presidente le diga al Poder Legislativo, que se tiene que bajar los sueldos. El Poder Legislativo se fija en los sueldos. Usted mirá en nombre de que todos tienen que darle ejemplo, pero el Poder Legislativo es soberano. Tiene una presidenta que lo conduce, que tiene que ordenar el reglamento y tiene que resolver. Otra cosa que dice es que se van a caer cosas que funcionan. Y el pueblo argentino va a estar recontento con todo lo que puso ahí. Vuelve la ley de alquileres, vuelven a pagar menos la gente por la prepaga. Es decir, hoy también lo dijo mi ley en declaraciones radiales, que en realidad va a quedar claro quiénes son delincuentes y quiénes no, si no se aprueba el DNU. Estos términos generan poner en caja a un presidente que está fuera de sí y es una clara intromisión. A ver, si esto funcionase ronbralmente, es para un juicio político. Si los legisladores tuvieran la que tienen que tener, el señor, ¿qué está diciendo? Venga acá a decir lo que dijo y le hacemos juicio político. Esto está claro. Queda en evidencia que claramente el presidente de la Nación no comulga con lo que está pasando en el Congreso. También queda en evidencia que ha perdido iniciativa política a manos de los legisladores, algo que se sabía que iba a empezar a ocurrir. Pero sobre todas las cosas denuncia un sistema del cual él ha sido protagonista excluyente. Esto es la idea de avanzar sobre un cuadro normativo. En el caso del DNU, bueno, claramente, digamos, es totalmente inconsulto con los sectores a los cuales termina afectando, pero se avanzó, hoy está vigente, y lo que va a hacer el Congreso es ni más ni menos que lo que dice la Constitución. Bueno, es que está demorado. Y encima está demorado. Pero él dijo en forma apresurada, algo así, dijo, ¿no? Es decir, que la paradoja es que si el presidente se opone a esto, es casi que está yendo a contramano de lo que se prevé que deba ocurrir cada vez que el presidente emite un DNU. Pero además es un presidente que ha sido parte hasta hace muy poco del Poder Legislativo. De la Cámara de Diputados, correcto. Entonces, ¿cómo es? Mientras yo soy parte, puedo tomar la decisión, y pongo un ejemplo concreto de lo que tuvo que ver con la eximisión de ganancias, ¿no? Puedo tomar la decisión de estratégicamente votar en favor de una ley, cuando en realidad había pregonado todo el tiempo esto de eximir de impuestos, ¿no? Por ejemplo, y después tomar una decisión y revertirla según el momento, y ahora cuestiona a los legisladores por sus decisiones en el Congreso de la Nación. Te diría más, Dani, porque habla del DNU 70 barra 23, la sesión que fracasó hoy en diputados fue convocada por los bloques dialoguistas, por Miguel Ángel Pichetto, pero en el caso del Senado, mañana, el tratamiento del DNU 70 barra 23 lleva la firma de Victoria Villarruel. Estamos hablando de un presidente cada vez más acorralado y ya con pérdida de aliados dentro de la libertad avanza, ¿no? Y criticándola, ¿no? Porque cuando leía ese aquí, el final, dice, algunos pretenden llevarse una victoria. Digo, a mí me sonó también un señalamiento a Victoria Villarruel, porque ¿quién es la que convoca e incluye en el temario el DNU? De vuelta, sí, perdón, de vuelta el presidente sobregirado, les diría, sobre sí mismo, ¿no? Porque lo que fue una victoria, en realidad, en la Cámara de Diputados hoy, que fue que fracasara la sesión por la nueva fórmula previsional, ahora la oficina del presidente lo termina convirtiendo en una derrota con este comunicado. Bueno, lo que sucede también es que, lógicamente, hay ahora ya una situación muy tensa con el Poder Legislativo después de esa ley Omnibus, que hoy decían, ya, hoy me contaban, es una ley Omnibus, combi, lo que intenta presentar, porque ya hay un borrador, ¿no? Y ese borrador llega al Congreso totalmente modificado. ¿Recuerdan ustedes el caso de las privatizaciones? Yo no sé si tienen algunos detalles, pero a mí me dicen que el nuevo proyecto, esta ley combi de las 40 privatizaciones iniciales, ya redujo a, por ejemplo, unas 17. Entre aquellos puntos, bueno, porque, lógicamente, no había aval del Congreso, en las que está incluida, entiendo, Aerolíneas Argentinas. Bueno, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? La reacción de un presidente de la Nación, que no obtuvo, como quería, el apoyo del Congreso de la Nación, y como había dicho Carolina Píparo hace un tiempo en un tuit, bueno, cuando sea presidente le van a tener que votar todo, porque si lo elige el pueblo argentino, el legislativo le tiene que votar todo. No, señores, esto no funciona así, ¿eh? Al contrario, el poder legislativo representa al pueblo, no debe ser una escribanía para cualquier decisión del presidente de la Nación. Y pensemos en algo que me parece también relevante. En este momento el gobierno está tratando de forzar que, bueno, una baja de la inflación que no se da en función del cuadro teórico que está llevando adelante, que es que la recesión le va a traer una baja de la inflación. Eso no se está dando en los hechos, y por eso estamos viendo que sientan a la mesa a empresarios, a supermercadistas, lo que sabemos que tampoco funciona demasiado. Ahora, ¿qué pasaría si el DNU empieza a tener un derrotero y empieza a ser rechazado, por lo menos por la Cámara Alta? Bueno, se debilita mucho el gobierno. Tal cual. ¿Con qué espalda se va a sentar el gobierno hacia adelante, hablar con los empresarios y decirle, señores, bajen los precios, cuando en realidad, por ejemplo, el Senado le votó en contra el DNU que establece, entre otras cuestiones, monitoreo de precios, ley de abastecimiento, digo, todas herramientas que le dan al gobierno la potestad de, bueno, justamente de controlar los precios. Y que al menos en una de sus partes la justicia ya se expidió en lo que tiene que ver con el tramo laboral, diciendo que acá no había ni necesidad ni urgencia. ¿Por qué? Porque había un Congreso funcionando sin meterse en la cuestión de fondo y dejando claro que esto debía discutirse.